Doña, Doña Clementina Martínez, sí señor, Doña Clementina Martínez, ella es presidenta del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Guayabal de Bolívar, y para mí realmente es un honor, yo digo, uno debe empezar respetando las canas, y junto a mí, esta bella dama, que a su edad, tiene una actividad, una energía, que ya quisiéramos muchos jóvenes ser como usted, oiga, que alegría, que alegría el tenerle aquí, que alegría el poder compartir junto a usted, en este Bolívar al aire, sensacional, si usted es tan bondadosa, acérquese un ratito al micrófono, buenas tardes, el Ecuador y el mundo la escuchan, salude al Ecuador, por favor. Muy buenas tardes, Ecuador, y muy buenas tardes, Bolívar. Claro que sí. Y acá, Don Chillanes. Qué maravilla, qué maravilla, ella es chillanense, y ella adora a su bella tierra, junto a mí también, Doña Jenny Huaculema, ella es la presidenta provisional de la cooperativa Narcisa de Jesús, Doña Jenny, usted ya es cliente de la casa, salude, el Ecuador y el mundo la escuchan, buenas tardes. Buenas tardes, mis queridos amigos, pues gozosa de poder estar aquí, de que ustedes nos den la oportunidad de expresarnos. Así que, un saludo inmenso a nuestro Ecuador querido del alma, que nosotros luchamos en forma de, trabajando con emprendimientos para hacerlo cada día más grande. No solamente quejas, también hay cosas hermosas que nosotros podemos hacer, como estar produciendo en la agricultura, porque es el que alimenta, pues, a nuestros amigos, a todo el Ecuador. Sobre todo yuca, usted trae bastante yuca, ¿no? Ah, yuca, claro, yuca. Buena yuca, trae Jenny, Jenny Huaculema, trae buena yuca. Con mantequilla. Sí, no, ¿cierto? Sí, porque hay una yuca que, sí, pero que tiene sabor a mantequilla y también resbala. Ah, ya, bueno, de la otra me gustó a mí, por favor, por favor. Sí, señor, junto a mí también, Doña Albita Alvarado Pin. Albita Alvarado Pin, ya, ya me aprendí la lección, ya, porque también me tiraron las orejas, me dijo. Bueno, ella es la secretaria de la cooperativa Guayabal de Bolívar. Albita, qué gusto el tenerle aquí. Buenas tardes del Ecuador y el mundo la escucha. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Muy buenas tardes. Nosotros somos la directiva de la cooperativa Guayabal de Bolívar. Un saludo cordial para todos quienes nos escuchan. Y un agradecimiento para los señores que hacen esta prestigiosa radio. Claro que sí, nosotros siempre estamos agradeciendo a nuestro director. Claro que sí, licenciado René Brito, a Silvita, al licenciado Wilson Grijalva, al niño más mimado de la radiodifusión ecuatoriana, ¿no? El niño grande. Él es como usted. Usted nació grande también, mi doctor Saúl Mayorga. No, pero es la diferencia. Yo nací grande de esta altura. Él nació más gordito que yo. ¡Qué mala nota! Hoy le aviso, hoy le aviso. Pero en espíritu y en alma, gigantes. En espíritu, alma y vida y corazón somos los mismos. No quepa, o sea, no quepa en el cuerpo de Panchito el espíritu y la alegría. Tal vez él me gana un poquito en la gastronomía porque a él sí realmente le encanta. Es que él se tomaba la sopa de los dos ñaños. Él se tomaba la sopa, por eso. No es nada más, no es nada más. Bueno, para ir entrando en materia, lastimosamente en la provincia de Bolívar, en el sector de Chilanes, se da una situación que tiene que ser conocida por la opinión pública nacional. Y en este sentido, nosotros queremos llegar con información básicamente documentada, básicamente en honor a la verdad y desde luego, como no puede ser de otra manera, defendiendo la heredad territorial de Bolívar. Claro que sí, y más allá de lo que usted, muy importante lo que acaba de decir, dar los micrófonos a la gente que realmente ha sido silenciada por nuestros propios medios de comunicación de la provincia. A pesar que son actores directos de la situación que se está dando. Actores directos y fundamentales en el quehacer y el convivir de nuestra provincia de Bolívar, porque ellos son los que producen cada día y nos ponen el pan en la mesa de cada uno de los ecuatorianos. Que si no hubiera la alimentación, digo yo, que si no hubiera el agüita, los recursos híbridos, los seres humanos moriríamos, igual todo ser vivo, no seríamos, no tendríamos la capacidad de seguir viviendo. Y por sobre todo la producción agrícola que ellos generan, la importante producción agrícola que generan. Y en este contexto, con este antecedente, decir que, decir que, las cooperativas Narcisa de Jesús y Guayabal de Bolívar, se han visto afectadas básicamente por una serie de factores que poco a poco los iremos aquí, pues, señalando. Quiero dar el paso a doña Alba Alvarado para que nos comente una breve reseña. ¿Cuándo nace la cooperativa Guayabal de Bolívar? ¿De dónde nace? ¿Dónde están ubicados? Entiendo que ustedes han comprado terrenos, a quién compran, año de la compra, cuánto han pagado, si no han pagado. Bueno, vamos con los detalles. Entonces, ¿cuándo nace la Guayabal de Bolívar, estimada Alvita? La cooperativa Guayabal de Bolívar nace en el año 1982, que se hace la compra a los señores Pablo Flor Pazmiño y a su esposa Ercilia Jara. Ellos venden a la cooperativa Guayabal de Bolívar, con un 25% a su compra y... ¿Cuántas hectáreas? 4.063 hectáreas. ¡Guau! 4.063 hectáreas. ¿Dónde están ubicadas estas 4.063 hectáreas? Estas están ubicadas por la entrada a Torre Loma, con una extensión de 4.063 hectáreas, que viene a lo largo de los límites de Guayabal de Bolívar, porque lindera con Guayabal de Bolívar y la provincia de Bolívar. Con los señores... Esta cooperativa, estas tierras, estas propiedades, son las que tienen como límite principal el río San Antonio, ¿verdad? Exactamente, sí. Lindera con el río San Antonio, con el río Atio. E inicios del ingenio Valdés, de propiedad ya de personeros de la provincia del Guayas. Del Guayas, exactamente. Estos territorios están también colindando, están dentro de lo que es la parroquia San José del Tambo. Exactamente, sí. Estas tierras, me dice que compraron ustedes, ¿en qué valor? ¿Cuál es el total? El total de las tierras era de dos millones de sucres. ¿Dos millones de sucres? Dos millones de sucres. Pero como entrada. Como el total. ¿El total? El total. De eso se pagó el 25%. ¿500 mil sucres? Sí, ya. Y de eso quedó la deuda del 75%, que era con el pago del ingreso de los socios que trabajan en la tierra, y con eso pagar el trabajo y la deuda. Claro, como decir, como se dice popularmente, del mismo cuero sale las poderes. Exactamente. Pero a su vez no lo hemos hecho hasta la fecha. ¿Y por qué? A ver, vamos por partes. ¿Ustedes terminaron de pagar la totalidad de la deuda? Ahora, hemos pagado la deuda, tanto como es en sucres y como en dólares, que tenemos documentación que lo sustenta lo dicho. ¿Y por qué en dólares si la deuda fue adquirida en sucres? Coménteme. Porque eso ya viene ya más de treinta y pico de años con una dirigencia que nosotros teníamos, que no sé qué es lo que pasó y no vamos a llegar a eso. Pero ya se empezó a dolarizar. Entonces la deuda se mantenía. Y nosotros nos tocó evaluar el sucre con el dólar. Se hizo un avalúo y más o menos salían de 500 dólares. Pero nosotros ya hemos pagado más de 10 mil dólares. Ya. Se pagó la deuda. Tenemos documento que el último pago que se hizo fue en el 2012. Bueno, ustedes, en el momento que adquirieron a través de compra-venta, ustedes hicieron todos los trámites y entiendo que concluyeron con la inscripción en el registro de la propiedad. Exactamente. Tienen ustedes todos los documentos, el título de propiedad en regla, ¿verdad? Toda la documentación está en regla, tanto registrada la escritura, el registro de propiedad en Chillanes, adjudicada, con RUT, con todo está la cooperativa. E inmediatamente que ustedes se obtuvieron el título de propiedad, inmediatamente ustedes procedieron a posesionarse de estos territorios en la época que compraron. Sí, se posesionó la parte de los socios, pero lastimosamente fueron sacados a bala. ¿Por quiénes? Por los señores. En ese entonces, el señor que estaba ahí, el señor... Vamos, mientras busca el dato, estamos conversando con doña Alba Alvarado Pín, secretaria de la cooperativa Guayabal de Bolívar, quien nos está entregando algunos datos en relación a la historia de cómo se ha manejado la adquisición de estos terrenos y de cómo hasta este momento no han podido realmente tener la, diríamos, la plena propiedad, ¿no? La plena propiedad. La posesión. La posesión. La posesión no se ha ejecutado y habiendo título efectivo de dominio. Listo. Debilamente inscrito. Seguimos con doña Alba. Ya, nosotros no se pudo dar la posesión por el motivo de que los señores, en ese entonces, se adueñaron de esta propiedad. ¿Aduciendo qué? Que ellos eran dueños. Pero si ustedes acabaron de comprar y tenían títulos de propiedad, me entiendo, debidamente registrados en el cantón Chillanes. Exactamente, pero ellos prácticamente invalidaron las escrituras, registro de propiedad, y hicieron una... ¿Invalidaron las escrituras a título de qué? ¿Cómo así? De que ellos son dueños. O sea, a pedido de la familia Espiazo de la provincia de Guayabal. Exactamente. ¿Ha pedido al registro de la propiedad? ¿O a quién? Yo entiendo que presentaron una demanda ante algún juzgado de los civiles de la provincia de Guayabal. No, o sea, esto es prácticamente, verbalmente, que ellos se lo toman a posesión. Es decir, invadieron. Invadieron. Entonces, seamos claros. O sea, es como hizo Santiago, hay que ser claros de aquí. No hubo esa nulidad del título de propiedad. Porque ahí estaríamos metiendo el registro de la propiedad. De hecho, estaríamos cobrando. Simplemente, simplemente, acá lo que hay es una invasión. Invasión, eso es todo. Ya, nos invaden los señores Espiazo y se forma la compañía Changuil. Ya, ¿cuántas hectáreas aproximadamente les invaden? Ellos nos invaden 2,500 hectáreas. O sea, casi la totalidad. O sea, solo les dejaron 250 hectáreas. Ya, y ellos mismos... No, es que es 4,000 hectáreas. Son 4,000, 4,000... 63. Sí, sí, sí. Y ellos mismamente venden a la compañía Palmatropi, a la industria Changuil, a la familia Espiazo. También, este, dan a conocer, este, dan documentación a los señores Balareso y al señor Olsen, que en ese entonces era alcalde de Bucay. A la compañía Galgo y asociados. Entonces... El señor Balareso me suena que es de nacionalidad peruana. Exactamente. ¿Algún parentesco tal vez con el quinto ejero López Rodero? Sí. ¿Qué tipo de parentesco? Era... ¿Yerno? Yerno, yerno del señor. Entonces, ellos se adueñan de las tierras y nos sacan a Bala, que ya...